Oye amigo, ¿tienes una moneda? Debe ser un ángel del cielo, hermano Seguramente era un ángel ¿Tienes una moneda? La cena estuvo deliciosa, mamá, gracias Gracias, cielo Mejor que en los últimos días Tu madre es ahora toda una artista La llamé demasiado, muy pronto Corazón torturado, luna menguante ¿Qué opinas, muy rebuscado? No, 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 no es muy imaginativo Ahora dime más sobre esa mujer con la que irás al baile del ex Luthor Luisa es... Bueno, es complicada Dominante No se compromete Obstinada Brillante Y en realidad no saldremos Es trabajo Gracias por coser mi chaqueta, mamá De nada, cielo La tormenta eléctrica sobre Cleveland fue brutal Tal vez deberías tomar otra ruta Te amo Adiós Olvidaba lo hermoso que es esto Las únicas estrellas que hay en Metrópolis Van en el asiento de una limusina Fuiste tú quien quiso ir allá Yo no podría vivir allí Ni un minuto Sabes Hay algo especial en la ciudad El ritmo Todos van a alguna parte Impacientes Como tú Bien Espero que al fin hayas hallado tu camino Y dejes de vivir como vagabundo Yo también lo espero Estar en Metrópolis Trabajando en el planeta Es un sueño hecho realidad Pero... Pero aún sientes que no encajas del todo No encajo No encajo para nada Tengo que controlarme todo el tiempo Y jamás usar mis poderes Porque no quiero arriesgar mi oportunidad De vivir una vida normal Cualquiera que sea Solo... Ser humano Como tú, mamá Vivir Trabajar Poder enamorarme Tener una familia Clark No sabemos si sea posible No puedes arriesgarte a que alguien sepa sobre ti Si supieran que vienes de otro planeta No siempre podré ocultarlo Debe haber un modo para que sea Clark Kent Y a la vez pueda utilizar mis poderes para hacer el bien Encontrarás el modo, hijo Lo encontrarás Y a la vez que sea Clark Kent Y a la vez que sea Clark Kent Y a la vez que sea Clark Kent